Este es amables amigos de Televisa, Mérida y Yucatán tendrá oportunidad de ver a este que es un auténtico piloto suicida, un hombre que es reconocido a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, este es el enorme gladiador piloto de la Fuerza Aérea AAA, vamos a darle un enorme aplauso a este que es ¡Volador! Así te reciben en Mérida Esta es parte de la fantasía Una enorme emoción para este que es un auténtico consentido de los niños Regresar a Mérida y Yucatán y decirles a los niños yucatecos que Supermuñeco los quiere Supermuñeco es su amigo y Supermuñeco es el super gladiador ¡Viva la juventud de Mérida y de Yucatán! Este es el auténtico gladiador de la guerra de las galaxias de Supermuñeco para la juventud de Yucatán Así lo recibe A continuación sabemos que Mérida es alegre, que Mérida es pujante, que Mérida es progresista Y este es el auténtico rey del aire El geliecillo que ya es ídolo El hombre que ha conquistado el sureste Y que hoy regresa a Mérida y Yucatán Con toda su enorme clase Los niños Muy en especial Los jovencitos Que pertenecen a la asociación De pro parálisis cerebral Y quieren a este que es el geliecillo azul ¡Liz! ¡Liz! ¡Lizma! Este es el ascenso Del orgullo de Acapulco El geliecillo azul ¡Liz! ¡Lizma! Estos sí son luchadores Los que despiertan la pasión Los luchadores que en el ascenso Llegaron más grandes que nunca Y antes de que esto Termine en bataola Decimos Que Mérida Ama Al tirantes Arriba el tirante Arriba el tirante Un aplauso Un aplauso Para el bien amado Tirante Rivera no queremos al tirante Fuera tirante Fuera tirante Aquí está pues Nos podríamos informar ustedes Que los payasos no tienen capitán Todos son muy buenos No, 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 no Mira hasta el payaso De relevo Le están arreglando su asuntito Trae su nombre ya Malandrín Malandrín auténtico Trae su nombre en los zapatos Y mira nada más Pues se llama No sé cómo Ahora que se pueda Medio incorporar Ya le arreglaron su asuntito Por el otro lado El capitán es Lismar El Apolo El Adonis Acapulqueño Cómo lo quiere la gente La verdad Cuando veíamos ahí Que transitaba en el pasillo Besos que traía Si es casado Pues si es casado Evidentemente Porque tiene un hijo Señora Usted vio que él No provocó nada No le vaya a surtir Su farmacia Viste la rivalidad Que hay doctor Ni siquiera Ahora los técnicos Fueron los que Se convirtieron En el comité de recepción A mamporros Y golpes En serio Rivera Después de lo que le hizo El coco rojo Ha retirado Ángel Azteca Que deseamos Que se esté recuperando Lamentablemente No regresará a luchar Porque quedó muy lastimado Y esto no te da pena Rivera No, a mí no A él sí le debe de dar A coco rojo Por lo pronto A mí no Aquí está el volador Queriendo hacer De la suya Sobre el mejor Réferi de este planeta Reyeslanda El tirante De planeta Debe de ser Del planeta De los simios Debe de ser Del planeta De Lilliput ¿De dónde va a ser Buen tirantes? Este réferi Qué bárbaro Rivera Tirantes Buen réferi El mejor De todo el mundo Aquí está Ya la reacción De Coco Güero Coco Azul Y Coco Rojo Los payasos Qué entrada Aquí en este auditorio Samna Ahí se veían Algunos huecos Pero es que la gente Ya está en escaleras Y todo quisiera estar Mucho más cerca Vean nada más Este Es un golpe terrible Para Lismar El Adonis Acapulqueño Queda adolorido Abajo del encordado Va hacia abajo Ahora volador No que muy machitos No que muy entrones Ahí está Ahí está La respuesta De los luchadores rudos Estos payasos Por cierto En una encuesta Mi querido Doctor Morales Amigos aficionados La máscara Más vendida La más cotizada Por todos los aficionados Es la de los payasos Los pequeños Anhelan tener Una máscara De estos Excelentes gladiadores Bueno Por acá Causó hilaridad Que se cayó Payaso 4 Mire Aterrizó Con su rechoncha Humanidad Quien sabe Que andaba Buscando El payasito Relevo Pues deben Andar Buscando Payaseando Y se cayó Y eso Vaya que la gente Se lo tomó En broma Pero es parte De su payasada Aquí tienen Ustedes Amables amigos De Televisa Esto que es Un auténtico Luchón Coco Rojo El hombre Que en una actitud Antideportiva Retiró De la lucha libre Profesional A este Que es el Ancalasteco Quítate de ahí Reyeslanda Por eso Nadie te quiere Aquí tienen Este hombre Quien te metió El pie Nadie Absolutamente Te tropezaste Con esos zapatos Que aún no has Terminado de pagar Si se los Confeccionó Bob J Que es todo Un estilo De vida Y que por cierto No se ha puesto A mano Aquí en Mérida Bueno Pues por lo pronto Tenemos como al volador Lo están llevando Y azotando Bien Cocogüero Este le dice A Supermuñeco Pásale Oye Por cierto Están indignados Los payasos Pero indignados En serio Yo les doy la razón Dicen que hay Un señor Julián Núñez Arana Que se viste Igual que ellos Si de acuerdo Contigo Pero estos Dignifican el deporte Y el otro Lo hunde Guácala de pollo No pues Ni payasito Le podemos llamar Estos si tienen Carácter Coraje y corazón Es prepotente Y malandrín Y Estaban enojados Porque en una publicación Salió que los payasos Uno José Ra El enano El otro Carlitos El panadero De la amargura Y el otro Davidcito El chalán Del enano Pero estos Dicen Nosotros si somos Hombres Venga Aquí a demostrar Estos payasitos Miren nada más Saludos Enrique Bermúdez Ahora que vimos A Coco Limpio Está En serio La gente Metida en la lucha Supermuñeco Con Coco Güero Le empieza a mover El cráneo Y Muy al estilo De Supermuñeco De aquí para allá De allá para Cuyá Caracoles Y recontra Cáspita Venga la pasada En todo lo alto Aquí quiere hacer La jarocha Y lo único que se encuentra Es una yucateca Bien puesta Salida de bandera Que provoca Y si concluye Supermuñeco Sobre Coco Güero Y aquí hasta Le aplaude Coco Rojo Son geniales Los payasos Así es Esta es una auténtica Hechura De Arturo Rivera Les infló El palmarés Ahí están Las comisiones No, no me digas Salvo la del DF Salvo la del DF Todas las demás Son bien Chambiadoras Bien serias Es que es increíble Rivera Como puedes afirmar Que estos tipos Auténticos Rufianes De siete suelas Auténticas aves De Rapiña Pudieran obtener Tantas victorias Lo que es evidente Es que hoy Volador es excelente Vean nada más Como Reguilete Quebradora Antes Una cegadora De este luchador Reggio Montano Saludo Al estupendo Juris consulto Licenciado Rubén Sarazúa Un abrazote Que afortunadamente No es rudo Y aquí tienen ustedes Que no No es rudo Rivera Super rudo Cuando yo lo vi No era rudo Quizá con tus artibañas Ya no hayas vuelto rudo No, no Ya era Me dijo Tuve que tratar bien Al médico Porque lo estimo Pero yo la verdad Mi corazón es un gitano Y aquí riéndose Coco Güero Calorón Dentro de este escenario Y aquí El ladonis de Acapulco El rey de la quebrada Vaya manera De ejecutar este mortal Para poner a Coco Güero No, no espaldas planas Parece que se le escapa Y Laura Carrana Sobre Coco Rojo Coco Azul Opta por lo mejor Por irse al igual Que Payaso 4 El Payaso Infladito ¿Cómo se llama? Y aquí va Super Muñeco Con un mensaje Para los pequeños Cuídate a ti mismo Ahí está Pues sí, ya ganaron Pero miren No emocionan a nadie Doctor Como no emocionan Rivera La gente está atónita La gente está expectante Vaya entrada En este que es el Poliforos Señoras y señores Ronquidos Con una cortesía La de Rudo Rivera El príncipe De Rudilandia Este es el momento emotivo El momento vibrante Cuando le recordamos Que Televisa está presente En el Poliforos Con una de la queridísima Y bella Mérida Yucatán México Amables amigos de Televisa Estamos de regreso En este escenario Que ha visto pasar A lo mejor del Pancrasio Y hoy Tienen las auténticas Estrellas de la televisión A los hombres que forman parte De esta galería Estelar Atención Mérida Yucatán Villahermosa Tabasco Saltillo Coahuila Monterrey Nuevo León Todos los lugares Los ha recorrido Esta caravana Rudo Y lo que falta Este sureste mexicano La verdad Que es una divinidad Aquí el tirante Se impone orden Bien Reyeslanda Y que no te falta Al respeto Este tacaño Dicen que el volador Es tan tacaño Que ladra de noche Para ahorrárselo del perro Es pariente de quien Hay una promotora Allá en Monterrey ¿Quién es? Lila Codiña Donacimento Cavazos También es de esa generación Hombre Dice que ¿Cómo se llama? Que lava los pañuelos desechables ¡Qué bárbara! Hombre No le da Ni agua Al gallo de la pasión Como reza el dicho Es terrible Bueno pues Allá ella Al fin que Cuando Haga la meme grande Se va a llevar Tanto dinero En fin Bueno vámonos Con los generosos Con los payasos Y Pues caracoles Estos son generosos En Cuanto a La lucha Mira nada más El duelo entre Coco Azul Y Supermuñeco Está grande ¿Pero de qué son generosos Rivera? En cuanto al espectáculo La vistosidad Pero como pueden dar espectáculo Estos rudos Son tan generosos Que le llevan una silla Supermuñeco Para que se siente Son incapaces Rivera Bueno empezó La bataola grande Mientras tanto Aquí tienen ustedes A Coco Rojo Cuando aparece Jorge Sacramento Que es el manejador De los payasos En el sureste Este Jorge Sacramento Todo un personaje De la lucha libre En nuestro país Y si es manager De los payasos No se equivocó Agarró buena tercia Ya la cosa Se puso Muy candente En este cuadrilátero Cuando apareció Ese sillazo Decíamos Es que entre Coco Azul Y Supermuñeco Existe una rivalidad Grande Como aquí se ve Ya máscaras rotas De ambos Nunca le perdonará Coco Azul Que en Ciudad Juárez Le hayan quitado Lo invicto A estos Payasos Si mira nada más Ya está en serio Sangrando Supermuñeco Y venga Para que siga saliendo Vital Líquido Piensa Coco Azul Y es que las rivalidades Ya están en grande Las rivalidades Se pusieron Pero Para los payasos Llevan un buen rato Con este tipo De situaciones Recordamos Gente como los Dinamita Cuando recuperaron El campeonato En Tijuana Frente a Supermuñeco El Hijo del Santo Ahí es donde decías tú Lo del Ángel Azteca Doctor Que fue donde Se le zafó Hay que aclarar ¿Cómo se le va a zafar Rivera por Dios? Es que estaba Tan sudado Su cuerpo Que caray Pues se le resbaló Y ya no pudo hacer nada Fue un accidente De esta profesión Y miren nada más Coco Azul Contra Supermuñeco Una rivalidad Que va creciendo Sube El distinguido Volador Y le empieza a dar A Coco Amarillo Bien Tirantes Muy bien Porque no puede Pegar con el puño Eso lo sabe Eso lo sabe El volador Y si es necio Pues ahí está El pago A sus Injustos procederes Aquí tienen ustedes En esta que segunda Segunda caída Aparece Coco Amarillo Sometiendo A este que es El volador Un hombre que surgió Con la estelar Triple A Y que se ha consolidado Como una de las Grandes figuras Este es el auténtico Rey del aire Como no es El genecillo Azul Ismar Hoy han maltratado De una manera Criminal Y rufianesca A este que es Supermuñeco Este trío De auténticos Malandrines De siete suelas No Olvidan Este supermuñeco En compañía Del ángel azteca Y del enmascarado De plata El santo Les hayan quitado El cinturón Un cinturón Rivera Que lo recuperaron De una manera Ilícita Aquí tienen ustedes A Pepe Tropicasas Y a Tirantes Malandrín Que va a dar Las instrucciones Esto es inaudito Rivera No, no, no En serio que no No da ninguna instrucción Miren nada más A supermuñeco Le siguen castigando Y Bueno pues Cuando ve uno esto No tiene más que recurrir A decir que hay un dramatismo Pleno en la lucha libre Que estos hombres Cuando ya empiezan A crecer las rivalidades Se olvidan Quizá de muchas cosas De bien gladiar Etcétera, etcétera Por sus venganzas Pero Lismar recuerda Que en Acapulco Hace aire Y le pone terrible Quebrador A Coco Rojo Ahora Lismar Se enfrenta A Coco Amarillo Van al descontón Sobre Lismar Bien Coco Amarillo Lo vemos más delgado ¿No? Coco Amarillo Pues sí Seguramente No le has dado A comer Rivera Que pasada Le dieron Y ya quiere levantar El vuelo Del payaso Aquí está Tratando De zafarse De este castigo A los brazos Y Coco Rojo Es el que llega En su auxilio En otro lado Y dándose Un entre muy particular Estuvieron un buen rato Coco Azul Y Super Muñeco Que salió Con la peor parte Ya lo detienen Llega a salvarlo Lismar Detenían al Volador Y ahora Se quita Y payaso Coco Rojo Provoca la equivocación Coco Güero Se regocija Y ahora La equivocación Es ruda Se lleva la mano Como diciendo Ahí a la boca Ah caray Creo que me equivoqué Espera el volador Salida de bandera Vamos a ver Porque este volador Es capaz de todo Haciendo honor a su nombre En sus marcas Listos No puede Coco Rojo Detener esta plancha Que desde la tercera Y que provoque Infinidad de aplausos El vuelo de Coco Rojo Vaya manera De impactar En un tope suicida Vamos a ver Al geniecillo Azul a Lismar Viene entre segunda Y tercera Normal Este hombre Es aliado Del peligro Y del dios Eolo Señoras y señoras Este es el momento Donde Coco Azul Ya tiene rota La máscara Frente a Supermuñeco Que lo pasa de frente Toca de espalda Se zafa Dramáticamente Supermuñeco El hombre que nació Con la televisión El hombre que fue apoyado Por el periodista Ricardo Rocha Cuando va a las alturas Este que es Uno de los tres Payasos Controvertidos Que vaya plancha Y se quita Este es un accionar Trepidante Esta es una lucha De auténtico orgullo Aquí lo está llevando Con una derivación De lo que es la rueca El queridísimo Supermuñeco Con sentido de los niños Y esto se acabó Se acabó Está de una manera Poco varonil Está llorando Rivera Está llorando Tu nene Esta es la emoción Por ahí aparece Juan Carlos Bernal Director de comunicación social De la triple A También llorando Porque perdieron Los muñecos Perdieron Estos auténticos Pingos Del demonio Rivera Mira nada más Saludos rudo De la bella Y la nena Le va a los payasos Bueno que la gente Se ha divertido En Mérida Esta es una hermosísima Panorámica De un local De lujo Y de un super público El público Que ha asistido Al auditorio Somna En Mérida Para ver una función Que pasa la historia Porque de nueva cuenta Y en el dramatismo pleno Coco Azul Y Supermuñeco Se quedan a definir Una contienda Y de nueva cuenta Supermuñeco A pesar de lo lastimado Sacó la casta Y con ello El triunfo Es para los Guácala de pollo Televisa presente En Mérida Yucatán Con la pasión Que estalla Lucha libre Triple A Triple A Yucatán Yucatán Yucatán